El valor de x es negativo si Información 1, x al cubo es menor que 0 Entonces si x al cubo es menor que 0, ¿cierto? Eso implica necesariamente que el valor de x tenía que ser negativo Por ejemplo, x podría ser menos 1, podría ser menos 3, podría ser menos 4, menos 5, cualquiera de esos valores Porque todos esos valores al cubo me dan negativo Pero x no podría ser un número positivo, no podría ser 1, no podría ser 2, no podría ser 3 Porque en ese caso x al cubo me daría positivo Entonces si x al cubo es negativo Yo sé automáticamente, yo deduzco automáticamente Que el valor de x tiene que ser negativo necesariamente No puede ser positivo o si no esto no se estaría cumpliendo Entonces con esta información si lo puedo deducir Información 2, x al cuadrado mayor a 0 Entonces a partir de esto yo no puedo asegurar que x sea negativo Porque x podría ser menos 2, por ejemplo Porque menos 2 al cuadrado me da positivo O podría ser un número positivo, podría ser 3 3 al cuadrado también me da positivo Entonces si x al cuadrado es mayor a 0 Yo no puedo asegurar que x es negativo Porque podría ser negativo o podría ser positivo Entonces yo no tengo idea, no sé Entonces no se puede terminar con esa información sola Respuesta correcta alternativa